¿Qué podríamos aprender, Maca, de nuestros desechos? En este caso de los alcantarillados, de las aguas residuales. Pues mucho. Eso ha indicado distintos estudios alrededor del mundo, en España, en Ámsterdam. Y ahora en Chile, en Ñuble, investigadores chilenos decidieron mirar qué pasa con el contagio cuando miramos las aguas residuales. La nota es de Cristiano Bucci. En la capital de la región de Ñuble no solo buscan al COVID-19 en tierra, también lo hacen bajo ella. Bajo la cárcel, un hogar de ancianos y una residencia sanitaria de Chillán, se buscaron indicios de SARS-CoV-2 en cañerías y aguas residuales. Un mes de rastreo y ya hay resultados. El hotel que funciona como residencia sanitaria, solo en este último se ha detectado marca positiva de presencias de SARS-CoV-2 como era de esperar. Se llama vigilancia epidemiológica, que recoge muestras de aguas servidas, las que, al igual que un PCR, son analizadas, en este caso en el Laboratorio de Biotecnología de la Universidad de Concepción. Determina carga viral, pero también permite identificar zonas de contagio y control. Esta herramienta permite adelantarse a episodios de rebrotes del mismo virus o, eventualmente, nuevas epidemias o pandemias que estén, digamos, ocasionadas por otros microorganismos que también puedan estar siendo vigilados en la misma analítica. Estos muestros detectan la presencia del virus aproximadamente 10 días antes de que en promedio se aparezcan los primeros casos clínicos convencionales. Entregará evidencia científica suficiente para poder decretar medidas especiales en el polígono intervenido, como, por ejemplo, saber dónde realizar tomas PCR. Según una investigación publicada en Nature, el COVID-19 podría permanecer hasta tres días en heces humanas. Por eso, la misma técnica comenzó a ser replicada en Concepción, Valparaíso y Santiago. Hay un número significativo de personas que tienen detección en deposiciones del virus pandémico en altas cantidades, inclusive antes de que empiecen a haber síntomas más significativos de la enfermedad. Esto no significa necesariamente, no está probado científicamente, que el agua servida tenga una capacidad infectiva o que el virus se disemine a partir del agua servida. Significa que es posible detectar en ciudades que tienen un alto número de casos, ¿cierto?, casos positivos, la presencia de trazas del virus en el agua servida no tratada. Es una herramienta predictiva y de trazabilidad de bajo costo que evita el contacto persona a persona para anticipar brotes masivos de COVID-19, siendo fundamental la higiene, sanitización y tratamiento de las aguas servidas.